Esta experiencia comienza esperando junto a las mochilas en la estación fluvial de Tigre, en Buenos Aires, para abordar una lancha de Sturla, al momento de filmar este vídeo, el único transporte turístico para llegar a la isla por agua, ya sea con una visita guiada que dura poco más de medio día, o como en este caso sacando solo pasaje y con la carpa lista para acampar. Esta empresa sale de Tigre temprano a la mañana y vuelve de la isla por la tarde, solo los días de fin de semana y feriados. El trayecto, como les decía, comienza en el río Tigre, en el área donde está, por ejemplo, el renombrado Parque de la Costa, abordándose hacia paisajes mucho más interesantes en el delta de Tigre y luego de San Fernando, donde los isleños se encuentran protegidos tras las dificultades de vivir en la isla. Dependiendo mucho de estas vistosas lanchas de pasajeros hechas en madera, viviendo algo aislados y haciendo posible que el penoso desarrollo que reunió el continente no les toque todavía tan de cerca, pudiendo aún disfrutar de la paz, el silencio, el contacto con la realidad. Algún día debería hablarles de Tigre, al fin y al cabo viví acá toda mi vida, pero bueno, eso es para otro vídeo. Al alejarse de las zonas más conectadas, más cercanas a continente, el delta se vuelve increíble, humedales llenos de vida, cada vez menos caserones, menos plantaciones, que modifiquen su esencia. Es en estas zonas donde la gente se para en la terraza de la lancha a admirar lo hermoso que tenemos, eso que por ahora casi nadie toca, aunque bueno, luego no hagamos nada cuando lo arruina. Todas estas islas que estamos viendo se formaron por acumulación de los sedimentos que arrastra el río, crecen lenta y constantemente, incluso emergen nuevas, y son un espectáculo de aves, mariposas, fauna en general que está asociada a las plantas nativas de la región. Y eso es claramente más evidente cuanto más nos vamos alejando de las zonas pobladas. Pero había una realidad que solo se hacía evidente a la distancia, y que yo nunca había visto tan claro. Lo que estamos viendo allá a lo lejos es Capital, Gran Buenos Aires, y esa gigantesca mancha oscura flotando sobre las ciudades es contaminación. Smog, en una zona que no tiene las controversias que tienen otras ciudades como Santiago de Chile, Ciudad de México, donde se acumula, acá con el viento del río y el terreno plano que tenemos, se debería difuminar fácil. Aún así, dentro de esa nube vivimos a diario. Pero donde vamos no tienen estas problemáticas en particular, y por eso los visitamos, en busca de un poco de aire puro, de algo que extrañamos y que queremos disfrutar. Es ahí donde la isla Martín García cobra un valor incalculable. Esta pequeña isla que estamos por recorrer bastante en detalle, como me gusta a mí ver en la duración del primer capítulo, es una reserva natural, además de ser un sitio histórico de la provincia de Buenos Aires, protegido en el medio del río de la Plata. A diferencia de todas sus compañeras que vivimos en el camino, de formación sedimentaria, es una isla de base rocosa, siendo parte del macizo de Brasilia. Por eso su rápida subida de casi 30 metros en menos de 2 kilómetros cuadrados. Por mucho tiempo se mantuvo autopreservada, bajo un cierto abandono humano, pero ahora recobró bastante importancia para la gobernación actual. Al llegar el turismo por el puerto, que por cierto ahora está a punto de entrar en una obra millonaria de dragado de sedimentos y reconstrucción productiva, los guardaparques a cargo de esta reserva te reciben para explicarte algunos de los datos básicos, qué hacer, qué no. Este es el ingreso que recibe el grueso de los visitantes, si bien también hay un aeródromo del que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora solo tocaba caminar unos 400 metros terreno arriba para llegar a lo que nosotros creíamos era el único camping de la isla. El hostel y camping Escuela de Grumetes. Ahí íbamos a armar la carpa y estaba casi todo vacío. Yo tenía la esperanza, la verdad, que sea una jornada tranquila, con poca gente como acostumbra la isla, pero no me imaginaba lo que estaba por pasar. Nos estamos asentando, guardando todas las cosas y no veo las horas de ir a recorrer esta hermosa isla. Realmente es muy chiquita, pero las características que tiene el lugar donde está, hace que sea una de las reservas mejores mantenidas porque está en el medio de la nada. Tras armar la carpa empezamos a notar que no paraba de llegar gente y así fue durante dos de los cuatro días del fin de semana santa. Este es el fin de semana con mayor turismo para la isla, yo no lo sabía, cuando se realiza el encuentro anual de callaquistas. Como comparación así estaba el mismo camping cuando estaban los callaquistas y cuando ya se habían ido el domingo. Armada la carpa, era hora que empecemos a conocer la isla. Uno de los primeros detalles que me llamó la atención es que los pocos automóviles que había eran de uso oficial de provincia, ambiente, prefectura. Y es que esta isla es pertenencia del estado, que actualmente intenta equilibrar la explotación turística con la preservación de su reserva y patrimonio histórico. Esta isla, que en su momento supo albergar unas 4.500 personas, cuenta con una población estable aproximada de menos de 150 habitantes. Tiene zonas muy definidas por construcción y tipo de uso. En la descripción de este vídeo les dejo un mapa detallado para descargar, pero en general tenemos su casco histórico, donde se encuentra el centro cívico, junto al museo, teatro, la antigua cárcel obviamente, las edificaciones históricas que alrededor había, la zona estricta de esta reserva que es toda la isla, el aeródromo, el barrio chino y antiguo puerto, ahora rodeado de hermosa vegetación y un impecable mirador para disfrutar del atardecer, que vamos a ver un poquito más adelante en estos vídeos. Tengo que decirles algo, yo no soy muy fanático de lo que es la arquitectura, generalmente no me fijo mucho en estas cosas, pero tengo que decir que me llamó muchísimo la atención en la parte del casco. Primero el teatro, que lamentablemente está cerrado, no se puede ingresar, mostraría a ver cómo es por dentro. No sé si arriba son también como dos galpones así. Y el centro cívico, estos mosaicos que hay que me parecen una locura. No sé mucho sobre la arquitectura, pero eso en particular me encanta. La isla Martín García pasó por muchas manos. Originalmente se hallaba en el área que charrugas y guaraníes chandules disputaban. Durante la conquista funcionó como campo de concentración, de la población originaria derrotada. Luego pasó por manos de España y Portugal, los realistas de Montevideo, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Brasil. Incluso Sarmiento había propuesto fundar en esta isla una ciudad llamada Argirópolis, que sería capital de un estado que reuniría entre otros Argentina, Uruguay y Paraguay. La isla posee un peculiar rincón donde se encuentra la Casa 102, siendo la comisión administradora del Río de la Plata. Y para entender por qué está acá, es necesario resumir un poquito de historia. En 1973, con el Tratado del Río de la Plata, Uruguay dejó de reclamar la jurisdicción sobre esta isla, quedando como un enclave de aguas de uso común para los dos países. Es decir, es una isla argentina actualmente que está en aguas uruguayas y actualmente unida por sedimentación a una isla uruguaya de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Entre las dos forman la única frontera seca entre Argentina y Uruguay. Este tratado, tan importante, prohibió las actividades militares en la isla y dispuso que sería destinada exclusivamente a reserva natural para la conservación y preservación de la flora y fauna autóctonas, pero bajo jurisdicción argentina. Eso es lo que Argentina debía respetar, dejándola además como sede de la Comisión Administradora del Río de la Plata, que es esta Casa 102. Sin embargo, en 1998, por ley la provincia de Buenos Aires declaró a la isla una reserva natural de uso múltiple, dándole paso a otros usos que actualmente forman un quebradizo de equilibrio con la preservación. Algo que vamos a poder notar en estos videos. Tras este tratado, en 1985, la Armada transfirió a la provincia de Buenos Aires la propiedad de los edificios e instalaciones existentes en la isla, que hoy permanecen como ruinas históricas dentro de una reserva natural. Les digo, es hermoso de recorrer todo esto. Recorrer la isla caminando a pie desde que entras ya te da la idea de cuál es su historia, cómo se fue formando. ¿Te imaginas los camiones del ejército caminando por las calles? Los edificios que de hecho se preservan de esa época, muchos están en ruinas. Las miras de las torres relacionas en tu cabeza automáticamente con una zona militarizada. Hoy por hoy, obviamente, no lo está. Pero sí no se puede negar que es parte de su historia. La zona del faro es la parte más alta de la isla. Zona que si bien desde lejos hoy se encuentra algo oculta entre la frondosa vegetación de esta reserva, en su momento se había mandado a pelar, casi por completo, para mayor visibilidad. Algo clave para el uso que se le daba a este territorio, que se encuentra grabado a lo largo de la isla en el antiguo material militar que se va encontrando al recorrerla. Muchas veces convirtiéndose casi en una búsqueda al tesoro entre la vegetación, como vamos a ir viendo en estos capítulos. Por tener las zapatillas gastadas, ¿ves me pasa? Si no, no me voy a patinar. Muchos edificios que en su momento servían a los oficiales que trabajaban en la isla, hoy han sido reutilizados con fines habitacionales, de recepción turística, o incluso reviviendo su función original, como es el caso de la antigua panadería, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, porque algo llama la atención en este lugar para recorrer primero, y es la famosa cárcel de la isla, el viejo penal. Como es de esperarse alrededor de la cárcel, es donde están los principales comercios, el almacén, la panadería, la histórica panadería, están todos alrededor de lo que son las ruinas de esto que tenemos acá, que era la cárcel. Hoy por hoy, obviamente, sin techo, he hecho más un parque que otra cosa. No sé qué hay acá en el medio, me gustaría chusmear, pero tiene pinta de que ha sido un pozo de agua o algo, ¿no? Ah, pero está cerrado. Vamos a bajar así como estaba, perdón. También esto es una reserva, así que hay que evitar, toquetar mucho. Fíjense cómo la parte verde se ha ido comiendo en las paredes y todo, ¿no? Bueno, acá han crecido pinos, no sé por qué se han plantado pinos acá. Se ve una parte que era parque o algo en la cárcel o qué. Esto parece haber sido un desagüe, ¿no? Todo esto que se ve acá, parece una cocina, un lavadero, porque, vean, hay bachas, ¿sí? Hay azulejos. No serán los azulejos más caros que había en esa época, porque, de vuelta, era una cárcel. Pero podés proyectar más o menos cómo era esto antes. Como argentino, esta isla resuena por ser el lugar donde, según se enseña, han estado presos figuras de renombre como Juan Domingo Perón. O quizás sea más correcto decir, aislados. En la época colonial se usaba para albergar a los presos más peligrosos de la ciudad de Buenos Aires y Montevideo. Y era ideal, porque de esta isla nadie podía escapar, por las características de las aguas que la rodean. Y si bien su utilización fue variando durante los años, usándose para desertores de batallón, aborígenes que fueron tratados de manera inhumana. Y la amplia mayoría, además, fueron muertos por una pandemia de viruela que trajeron en la conquista, ¿no? Presos políticos también. Y en 1957, la cárcel fue cerrada, demolida y la isla declarada lugar histórico. En sus orígenes, los presos eran utilizados en la construcción de las obras de la isla, incluyendo las baterías y cazamatas que ahora vamos a ver. También trabajaban en las canteras de granito y volcaban la producción en carros que recorrían rieles hasta el puerto. Rieles que se ven hoy por hoy todavía. Les tengo que admitir que, un poco a propósito, un poco por descuido, como siempre me pasa, la gran mayoría de estos lugares los estoy visitando sin información. Pero eso también me obliga, me acostumbra, me gusta, a estar tratando de pensar y sacar ideas de cómo era esto, ¿no? En este caso yo estoy tratando de ver cómo era la diagramación de las habitaciones y demás de las celdas en esa época. Por lo que estoy viendo, todas estas eran celdas. Algunas tenían ventanas más chicas, otras más grandes. Pero uno puede ver dónde estaba la pared. Por ejemplo, acá había una pared así, ¿no? Una pared así. Acá había otra pared así. Los techos eran muy altos, por lo que entiendo. Y parecía que esto hacía como una U. La edificación acá adentro era como una U. Posiblemente el techo era solo para las celdas y esto era un patio descubierto en manera de parque para cuando la gente salía de las celdas. Eran celdas grandes realmente, o relativamente grandes para lo que es una celda de una prisión. Y estaban todas diagramadas así. Por lo que veo allá había zonas de duchas y demás. Ya de este otro lado de la cárcel, digamos Isla Arriba, hay otra diagramación de ventanas y hay habitaciones mucho más espaciadas. Eso definitivamente era el ingreso-egreso, era la puerta principal. Pero también había uno que quizás era de servicio. Ahí atrás, una puertita más chica. Nota una diferencia entre lo que es esta parte de esta parte. Suena más como que este lado era para los que trabajaban en la cárcel y controlaban la cárcel. Y esto era más para los que estaban encarcelados. Pero como les dije, en esta isla se fusiona la historia militar con la preservación de la naturaleza. Esto se hace mucho más evidente al bajar hacia las zonas más alejadas del casco. Donde el asfalto se convierte en hermosas plantas cubrezuelo. Y las paredes de las casas se vuelven paredes vegetales. Entre las que se sigue encontrando material militar que recuerda su historia. Escuchen el eco. Eco. Imaginate acá que te estén apretando parado con gritos. El eco que hace acá es una tortura. Si alguien dice algo te lo dicen 100 personas. Posiblemente haya sido como un shelter o algo así. Porque estamos en realidad al lado de la zona. Y ya hay otro. Ahora no vamos a meter a ese. Estamos al lado de donde están los cañones. Cañones que hoy por hoy representan para mí lo que está pasando con el humano. Que es que está apuntando y atacando todo el tiempo contra la naturaleza. Es mi excepción. Obviamente esto simplemente pasó que las plantas crecieron. Pero artísticamente un cañón apuntando hacia todas las especies nativas que hay ahí. Porque de hecho casi todas las especies que hay atrás son nativas. Es lo que está pasando con el humano. Atacando la naturaleza todo el tiempo. Y convirtiéndolo en lo que termina atacándolo a él mismo. Fíjense de hecho como ese árbol parece que le estuviera levantando las manos como diciendo. Tranquilo no disparen. Estoy desarmado. Analizando también la tecnología que es algo que me interesa. Fíjense como se acomodaban estos cañones. Que tenían un riel. Un riel curvo. Acá y allá. Hacían que esto se pueda mover. Obviamente ahora está totalmente clavo. Son como unas. Casi como unas ruedas de. De vía. No sé que había acá. Quizás algo así grande o algo. Esto pasaba el giro a esto. Esto pasaba el giro a eso. Que tenía un freno o algo así. Ese engranaje pasaba el giro acá. Y este giro se lo pasaba a la rueda. Y ahí es que esto se movía para allá. Los de adelante acompañaban simplemente. Ah no. Tiene un drive shaft. Como un cardan. Y adelante tiene otro. Qué locura. O sea podías apuntarlo así. Para cualquier lado. Y subirlo y bajarlo así. Relacionado supongo con este mecanismo de alguna manera vos lo podías. Ajustar. Subir y bajar. Entonces esto es como un espiral o algo que tenía. Para cuando lance. Que tenga como una amortiguación o algo así. Para que no golpe todo. Quizás era como un resorte. Como una espiral. Como si fuera de un auto. Bueno y había también un tercer ajuste que estoy obviando. Que es el hecho que vos lo podías mover para adelante o para atrás en estos rieles. Y seguramente tenía algún otro ajuste más. Pero bueno hasta ahora entiendo este. Este. Y este. A ver cómo se ve adentro del cañón. Qué loco. O sea está cargado este cañón. Supongo que eran misiles rígidos. O sea no explotaban ni nada. Solamente tiraba esto y salía volando. Qué locura ¿no? Lo que había sido cargar esto y disparar esto. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos? Vamos a entrar a ver qué onda. No entiendo por qué están bajo tierra. Yo entiendo que eran como. Donde estaban guardadas las municiones para las cargas de los cañones o algo así. Y la verdad que es lo que pienso yo. Pero. O también aquí puede ser un refugio. Por si había algún ataque o algo. Pero. ¡Wow! Me parece que era un refugio también por el hecho de que vos por acá podías sacar un cañoncito o algo y disparar hacia afuera. Puede ser como defensa. Y de acá disparar directamente desde acá. Y de este lado tiene lo mismo. Pienso yo, pienso yo que puede haber sido así. Perdón si la gente. Estamos analizando. Es una experiencia esto. No es informativo. Pero los invito a que busquen información. Porque todas estas cosas son interesantes. Al fin y al cabo son historias y también ayudan a usar la cabeza para entender. Es más divertido descifrarlo que que te lo cuente. Está mi guía esperándome. Ojo. Yo pensé que era el único de esos dos cañones que estaban allá y las dos entradas. Pero no. Hay otra aquí. Uh, está más creepy todavía, boludo. Para, para, para. No, mira el container. Uy. ¿Tiene un pozo ahí? No. Mmm, un baby shot. Es un alien, boludo. Porque alguien dejó un alien. Hay cartas tiradas. No sé por qué me parece que la gente acá le pintan cosas medio raras. Otros dos cañones acá. Distintos, de hecho, a los que habíamos visto. Pero sigue apuntando a la naturaleza. Gracias por la intervención artística. Martín García. En la isla hay dos miradores muy lindos de visitar. Uno en la sala de bombas, donde estamos ahora, mirando hacia el sur. Y otro en el mirador de las aves, mirando al norte. Che, qué locura, ¿eh? Uh, salió un bicho que hizo un ruido ruísimo. Sala de máquinas, sala de bombas. Ahí abajo hay, 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 hay motores. Me parece. Hay como un subsuelo con motores. Es algo un poco sospechoso. Acá hay un tachito. Con el cual uno se puede subir acá. Y esta ventana está abierta. No me voy a meter. Quédense tranquilos. Pero sí, quiero filmar. Ahí abajo hay, hay máquinas, ¿no? Yo no llego ahora acá afuera, pero sí. Esas deberían ser las bombas, por lo cual esto se llama sala de bombas o sala de máquinas. Ya en esta zona mi compañía hizo roaming y aparentemente Cancillería creyó que estaba visitando Uruguay. Y de hecho, esta isla está dosada a una que sí es uruguaya. La isla Timoteo Domínguez. Conformando la única frontera seca entre la Argentina y Uruguay. Aunque no tan seca en realidad. Ya van a ver más adelante porque quería pisar terreno uruguayo alguna vez en este viaje. Nivel del río. Qué increíble pensar que si miramos lejos para allá, lejos, lejos así, estamos mirando al mar. Estamos en el medio del río La Plata. La mitad entre donde terminan todas las partes de islas de Argentina y la parte de Uruguay que es continente. Cambia mucho más allá de que obviamente el agua acá llega mucho menos contaminada. No sé dónde sentirán los desechos acá tampoco, pero obviamente no hay olores raros ni nada. Como hay sí en los ríos cerca de Tigre y esa zona que es asqueroso. Este agua obviamente viene mucho más diluida allá. Contaminada igual gracias a nosotros. Somos muy piolas. Porque este agua no la tomamos, ¿no? ¿Quién usa esto? Nadie. Esto me resulta un poco loco, la verdad. Que haya de estas acá. No sabía que eran de río. Pensé que se encontraban solo en mar. Díganme burro. Pero no sabía. Gente que ya subió previamente acá me dice que uno se puede subir acá. Yo personalmente no lo hubiera hecho. Todos estos escalones son flotantes. O sea, si alguno está medio mal o no es una mierda. No tengo vértigo. Pero la verdad tengo miedo que alguno de estos escalones falle. Porque esto es un edificio antiquísimo. A ver qué hay acá. Alguien vino a beber ya acá. Se las mandó. Pero bueno, falta hacer lo último a esta aventura. Que es subir esto. Y tener la vista realmente panorámica. Está gastado. Lo que quiere decir que hay indicios de que la gente sube. Vamos a ver qué pasa. Para lo que saben a qué me refiero. Pero miren la tremenda vista aquí para este lado. El río. Che, toda esa parte es argentina, boludo. Y allá está Uruguay. Si hacemos zoom, lamentablemente con el celular no se llega a notar. A la distancia, viéndolos con binoculares. Todos esos edificios se ven como si fuera un juego. O sea, vieron los juegos que a la distancia lo difumina. Como para que no cargue tantos recursos. Se ve igual. Se ve como el borde del edificio y todo difuminado. Se llega al perfecto Capital Federal. Y acá está Tigre. Por allá está Escobar. Y después de ese lado, allá está Uruguay Bota. Eso es Conchilla, creo que se llama. Donde está la papelera esa que todo humo de acá. La conchilla de la papelera esa que contamina todo. Y por allá donde termina todo está Sacramento. Sí, o sea, Colonia del Sacramento. Allá donde termina. Se ve muy poquito con los binoculares. Sí, llega a ver. Este mirador también nos da una impecable vista de este lado de la isla. En la que se ve una extraña edificación que emerge desde los árboles. Es la chimenea del crematorio. En conjunto con el lazareto, donde hacían cuarentenas aquellos que llegaban débiles de sus viajes o sospechados de alguna enfermedad, en el crematorio solían incinerarse aquellas personas que morían por enfermedades. Justamente, para evitar contagios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos sé que no me metas? ¿Vos sé que no me metas? No, no. No, termina acá. Lo que yo no entiendo es donde ponían el combustible, que lo metían ahí adentro, directamente, para quemar. Acá entiendo que se metía al muerto, digamos, para cremarlo, ¿no? No sé acá qué onda Así que esta es la chimenea de cualquier manera que se ve desde el mirador, es altísima Es muy alta Y es bastante profunda, no, tiene un piso de profundidad también como el otro Esto es lo relacionado con cementerio y eso, el crematorio, eso, ¿no? No me divierte mucho Un poquito más abajo se encuentra un camino que desemboca en la pista del aeródromo que tiene la isla Camino en el que antes se podía caminar, ya que el aeródromo estaba casi sin uso Pero ahora, con un aeródromo activo, con control aéreo, está prohibido el paso Es que imagínense, personas caminando justo en la zona del touchdown de un aeródromo Es solo cuestión de tiempo hasta que suceda algún grave accidente Además, justo pegado a la pista de aeródromo, está la zona intangible de esta reserva La de mayor importancia para la preservación de la fauna Donde nadie debe perturbar Pero sí, si ya notaron la ironía de que la zona de mayor importancia de esta reserva Esté pegada a una pista de aterrizaje de aeronaves Nos contaban que uno de los problemas que tiene ahora la isla Porque la isla de golpe recibió mucha atención Ahora están tratando de, bueno, darle bola desde el lado de la provincia Esperemos que sea para bien A nivel medioambiental parece que es para bien Porque hay un ministerio de ambiente, ahora provincial Que trajo más guardaparques y más poder a ellos para que puedan preservar esta isla Pero también nos enteramos del hecho de que el aeródromo ahora está teniendo muchísimas, muchísimas más aeronaves Que se usan para práctica y demás que antes no pasaba Y eso está llevando a un riesgo también para la preservación del lugar Porque obviamente el ruido de los animales Y me incluyo porque a mí no me gusta Les hace mal No les deja comunicarse normalmente Hace que se quieran ir No les deja desarrollarse, reproducirse y muchas más cosas normalmente Nos olvidemos que es un aeródromo en una isla que es así Realmente se están escuchando muchísimos vuelos Yo no sé cómo era antes pero nos confirmaron que nada que ver Y esto es molesto para la reserva en sí De la cual nosotros sí dependemos de cualquier manera Al aeródromo Martín García se puede acceder a pie desde la parte trasera del camping donde estábamos alojados El de Grumetes Que tiene una bajada directa por una escalera a la zona donde aparcan las aeronaves Con una pequeña terminal donde nos indicaron también que existen baños adicionales A los que ya hay en el centro del pueblo y en los alojamientos obviamente Miren Allá al final de la pista hay una edificación gigante Que estaba bastante, bastante en ruinas Como me encantaría volver un día a recorrer específicamente todas estas edificaciones antiguas La isla es el paraíso para lo que nos gusta recorrer todas las ruinas de viejas edificaciones El tema tiene un montón de pisos Del otro lado de la pista está la parte de la isla que es reserva estricta La parte intangible donde en otro momento se podía ingresar Pero bueno, hoy por hoy está más controlado y la gente ya no puede pasar ningún visitante Porque ahí está todo lo que es la reserva de flora y específicamente también de fauna Pero bueno, supongo que eventualmente irán a bajar la cantidad de vuelos Porque es un equilibrio muy muy difícil De hecho tenía entendido que estaba prohibido el aterrizaje de helicóptero por lo ruidoso que es Pero bueno, ahí vamos, despeguen helicóptero Adiós Sin embargo no quisiera que me malentiendan La aviación me fascina, de hecho Es solo la ubicación en el problema Con tantos pilotos haciendo horas, aterrizando y volviendo a salir Y helicópteros además Dentro de una reserva natural Hay alguien viendo esto que entienda de aviación Porque algo me flashea mucho y es En todos los aeródromos, en todos los aeropuertos habitados Tienen estas casitas que son como de... como un lobby, ¿no? Como un lugar donde te podés tomar algo, podés pasar un rato, te podés tirar Tienen baños obviamente, suelen tener como una sala de estar Y la pregunta es, ¿quién se ocupa de eso? O sea, yo soy piloto, que por cierto es muy caro Yo puedo aterrizar acá y usar ese espacio solo por ser piloto O tengo que pagar algo O se desprende del pago de mi licencia de piloto Y eso hace que se sostengan estos lugares ¿Cómo esto funciona? Bajás con tu aeronave y tenés un espacio para vos Por lo menos para descansar, tomar un café Incluso quizás el lugar donde podés pasar la noche O esperar a otra aeronave que está llegando Eso está muy bueno Es algo como comunitario de alguna manera En lo que es la aviación, que no lo entiendo muy bien Si alguien sabe, me gustaría saberlo Del aeródromo existe además una calle Que nos vuelve a llevar hacia el centro de la isla Muy cerca de acá, ya encontramos algunas cuadras residenciales Muy pintorescas para recorrer Donde se entretejen fachadas históricas Con algunas casas de la gente que en esta isla vive Para muchos de ellos, su estancia en la isla Depende de la viabilidad de sus proyectos Las tierras son del Estado Y la concesión de las áreas para vivir y trabajar en la isla Dependen de que sea aprobado sus proyectos Para el fin que el gobierno de turno tenga con la isla Debiendo estar dentro de las leyes y tratados que la protegen Quizás sea la vez en el año que viene más gente Toda la gente acá que trabaja en el restaurante Y eso que está como loca Encima el fin de semana largo de Pascuas Entonces hoy sí se escucha un poco de gente Pero estamos tratando de ilusionar Caminando por estas calles que se escucha Se escucha una avioneta Pero lo que se escucha principalmente son pájaros y viento No se escucha nada más Muy muy tranquilo toda esta zona Y tiene algunas casas, algunas calles como esta que son hermosas Y hay zonas donde te perdés solo por el hecho de que no estamos acostumbrados A que tenés que guiarte por donde está el norte o es para allá Tipo más distintivo Porque muchas de estas cuadras no están trazadas Porque no hay necesidad Realmente acá no es que podés venir y comprarte una casa y lotear todo O sea, es una reserva Entonces hay partes, hay algunas calles que están medio trazadas como esta Justo en la que estoy Pero en el resto de la isla no está trazada No tenés como cercos y esas Yo no sé si se acuerdan Los caramelos de menta de Arcor Venían o vienen quizás, vienen y yo no los veo O sea, hace mucho no compro Pero había una variedad que era transparente Que eran los de menta comunes Y había una variedad que era rosa O esta planta es una naca agüita Y estos frutos, bueno, se hacen ropa Así que teóricamente son comestibles, ¿no? Agarré un par para probarlo De qué se trataba porque nunca había comido El gusto que tiene es medio mentolado Y es muy parecido a algunas, ¿no? Depende de la maduración Es el caramelo rosado que venía de Arcor ¿Nadie se acuerda de qué era? Esto me hace acordar perfectamente de esos caramelos Lo que debería ser al revés, ¿no? Esos caramelos me deberían hacer acordar a esto Pero bueno En el centro de la isla se está montando un parque solar Situación muy positiva Y que me despertó una gran curiosidad ¿Cómo se abastece de energía la isla? Comparado con este último tiempo Hay algunas diferencias en la isla Una, por ejemplo, es muy positiva Al menos desde mi punto de vista Y es que están haciendo un parque Bueno, un pequeño parque solar Seguramente no cubriría todas las necesidades En época donde viene el turismo Pero sí daría una gran capacidad Para autoabastecimiento limpio de la isla El día de hoy la isla Martín García se abastece a través de quema de combustible Es decir, generadores De cualquier manera no difiere mucho lo que es la matriz eléctrica argentina Lamentablemente es una energía muy sucia la que tenemos Esto es lo que se debería replicar en todos lados En el techo de cada uno de nosotros debería haber paneles solares ¿Qué es lo que va a haber acá? Ojalá pronto, de cualquier manera Obviamente, cuando hay energía Sumado a esto que les voy a comentar ahora Y es que hay conectividad Ahora yo, por ejemplo, tengo 4G al máximo y demás Antes te hacía roaming con Uruguay Al menos con Claro Todo se pagaba en efectivo Ahora se puede abonar con Mercado Pago y demás Entonces seguramente vaya a haber más desarrollo en la isla Que por un lado, obviamente, para el que vive acá y demás es muy bueno Porque vas a poder traer más turismo Que puede pagar con tarjeta y demás Y es mucho más sencillo Pero también, obviamente, ya sabemos qué pasa Ojalá en la isla, siendo una reserva Sea un desarrollo realmente sustentable Y no solo en la palabra Porque, al igual que cuando trazás una nueva ruta Al costado se empieza a comer todo Lo mismo pasa cuando tendés conectividad Cuando tirás electricidad y demás a lugares donde no había Si no te cuidás Pueden pasar cosas muy malas Ya desde esta zona La zona del tanque de agua La zona de la Plaza de las Luces, como le llaman Ya se escucha un ruido a motores ¿Lo escuchan ustedes? Si pensaban que esto estaba relacionado con la generación eléctrica, amigos Sí, claro que sí Le pegaron Esto es actualmente lo que abastece al 100% La demanda eléctrica de la isla Martín García La usina Donde están los generadores Que tienen que estar todo el tiempo entregando lo que la gente solicita Porque los que no saben esto La red eléctrica no es nada fácil de sostener Para que un sistema no se caiga Entre en problemas Se quemen los equipos Los generadores y los consumidores O necesitas mantener siempre No el voltaje de línea donde tiene que estar Que uno piensa que el problema es mantener el voltaje Si no lo difícil es mantener la frecuencia Correcta Ese es el desafío para todo generador eléctrico Y de eso se ocupa el sistema eléctrico en general Los que controlan todo esto Es que lo que demanda la gente Sea más o menos lo que estás entregando Para que la frecuencia Que acá es 50 Hz No se modifique Prácticamente nada Porque un poquito que se desfasa La frecuencia eléctrica Se te va toda la bosta ¿Sabían eso? Miren, según mi entender Si hay alguien de la isla viendo esto Que sepa Un día que vengo de vuelta Me quiere invitar a conocer Todas estas curiosidades Me interesa mucho Según entiendo yo Estas chimeneas viejas Que ahora no se ven usadas Son las chimeneas que se usaban antes O sea que adentro de este edificio Estaban los viejos generadores Lo que se usaban cuando Estaban en control militar Esto es lo que yo entiendo Porque no veo que ninguna de estas Estén en uso Ahora se pasaron equipos mucho más modernos No sé en base a qué han sido Estos generadores Si eran en base a carbón Yo supongo que eran también En base a petróleo De alguna manera Así como resulta imposible Resumirles esta experiencia En un solo video Disfrutar la isla Martín García Les voy adelantando Es imposible en un solo día Y disculpe el turismo clásico Pero eso igual no existe Para ningún destino Salvo que no quieras disfrutar de ninguno Los invito a que acampen O se alojen en hostel Para recorrer esta isla En varios días Y disfrutar de todos sus rincones Porque si bien se intenta hacer mucho hincapié En la zona intangible Que es importantísima En realidad toda la isla Es una reserva natural En menos de 2 kilómetros cuadrados Tiene 9 ambientes Bien representados Y en cada rincón Se encuentran especies nativas Y su fauna asociada También resulta muy positivo Ver que hay habitantes de la isla Que tienen proyectos sostenibles O incluso de producción agroecológica De alimentos Que como con los paneles solares Es algo a replicar en cada casa Pero Martín García También existen inconvenientes Que hemos introducido Y están amenazando La fauna y la flora de la isla Desde el lado de la fauna Muchos sabrán de los gatos Que ha sido un inconveniente Se han ido castrando Marcando y demás Pero hay algo mucho más silencioso Visible Y que pasa totalmente desapercibido Para la mayoría Muchos no saben esto Pero las cañas de bambú La caña que solemos ver Es una especie que se introdujo acá No es de acá Y trae un problema muy grande A ver, nosotros en Buenos Aires Tenemos un montón de especies invasoras Que son peligrosas Por ejemplo La acacia negra El libustro Y tantas otras más El problema con la caña Es que es muy difícil de sacar Va dando raíces Y vos no las ves Vos ves un cañabral acá Que encima se cierra O sea, es un bosque como esta pared Y no te podés meter adentro La problemática con eso Y esto nos lo contaban La gente de acá de preservación Es que cuando Miren, de acá enfrente Por ejemplo se ve perfecto Todo eso es todo caña Y así hay Cantidades increíbles Si vos querés sacar Ese cañabral Lo primero que uno piensa es Cortemos las cañas Por cada caña que vos sacás Se vuelve más potente La raíz Y empiezas a sacar hijos Por otros lados Vos estás cortando acá Y de golpe te sale uno allá Y vos decís ¿Cómo salió? Sumado a eso Cuando vos sacás una caña Los restos Incluso las hojas mismas Pueden llegar a brotar Y dar nuevas cañas Hay mucha gente que aprovecha Y dice Bueno, pues la saco Y de paso la hago plata Porque ahora Se está usando mucho Tiene un cierto valor El problema es que Cada caña que vos cortás Está trayendo un problema Aún mayor Es muy difícil Sacar la caña de bambú Que es exótica Y que está causando estragos A la gente que le gusta Como a mí Investigar El tipo de edificaciones Antiguas Cosas que han Quedado en ruinas Y pensar Como lo hemos hecho Muchas veces en este canal Acá dejo un par de ejemplos De qué era Cómo vivía la gente En esas habitaciones O por qué estaba Cada cosa Y le gusta Usar la cabeza De esa manera Bertín García Al menos al día de hoy Es excelente Para eso Obviamente esto es Un patrimonio histórico Por lo cual hay que cuidarlo Hay que respetarlo No hay que romper nada No hay que pintar Yo creo que ustedes Que ven este video Lo entienden Pero por las dudas Hay gente que ve esto así Y dice Uy acá voy a dejar mi nombre No sean boludos Hay que tratar de dejar La mínima huella posible Esto tiene un valor histórico Y si empiezan a ver Que la gente Empieza a toquetearlo Simplemente se va a prohibir Que la gente Entre a muchos de estos lugares Para que no los dañe En el centro de la isla Como les mencioné Se encuentra el Parque de las Luces Tiene un área cuadrada Con vegetación Donde existía un laberinto Vegetal turístico Que fue obviamente prohibido Por haberse hecho Con una especie exótica Que es invasora La ligustrina Sin embargo Sobre esa ligustrina Fue creciendo un hermoso jardín Con muchas especies nativas Que me dieron la mejor sensación Al atardecer en estos días Pero no la mejor vista Del atardecer Esa la van a ver En el próximo capítulo Y les voy a explicar Cómo llegar Bueno estamos llegando Al final de nuestro primer día Acá La luna está genial Nosotros justo Luna llena Vean lo que es esto Es una cosa hermosa Llegaba la hora de comer Y si bien existen en la isla Almacenes para comprar Y cocinar Estábamos cansados Y terminamos comiendo Unas ricas empanadas En el longuito Que está en la entrada Del camping de Grumetes Más adelante También comimos muy bien En el comedor Solís Que es el restaurante La isla Las noches En la isla Son por suerte Oscuras Silenciosas Y mágicas Los invito a descubrirlas Y a reencontrarnos En el próximo capítulo De esta experiencia Estos son los últimos Materos del canal Muchas gracias A cada uno de ustedes Vos también podés Pasarme un mate A través de Mercado Pago De una manera muy sencilla Y así colaborar Con que estos videos Sigan existiendo También ahora podés Suscribirte al canal Desde esta opción Y de una forma muy sencilla Pasar a ser un miembro Destacado Un matero Con todas las letras Si te gustó este video Y no podés pasarme un mate No pasa nada Siempre podés darle me gusta Dejar tu comentario Y ayudarme compartiéndolo Con todos tus conocidos Gracias por estar